Y dirán que todo ha sido fruto del rencor Y dirán que fui la responsable del dolor Y dirán que digan lo que quieran Y uno de ellos te conoce de la forma que te he conocido yo Y dirán que no tuve clemencia para ti Y dirán que no serás capaz de estar sin mí Y dirán que digan lo que quieran Ya no tengo la paciencia ni las ganas de aguantarte ni una más, ni una más